Muchas gracias, Janice. Pues ahí tiene usted que se enojó, se encabritó el bombón asesino, Ninel Conde. ¿Y por qué? Por un chisme que la persigue con migración. Ándele, pues. Tremenda reacción tuvo Ninel Conde al preguntarle sobre los rumores de que le cancelaron su visa de trabajo. Yo no he tenido ningún problema. Tengo cinco visas, tres de trabajo y todo en orden, pero siempre quieren inventar tonterías. Y creo que esas son cosas delicadas. Y pues siempre ustedes diciendo sus cosas que de verdad no les constan. Pero la verdad, ni al caso. No, aquí sí se topan con pared. Uy, pero ¿por qué tanto enojo? ¿Acaso ahora andas en broncas con la prensa? No, saben que yo los adoro y siempre les agradezco que estén aquí y que atiendan y que donde está el bombón siempre hay show y siempre hay cosas, siempre hay cámaras. Y eso es algo que yo les agradezco porque a través de ustedes se entera el público. Pero cosas delicadas, la verdad, me parece una falta de respeto que te quieren meter en problemas legales cuando no los hay. Para En Vivo, Carlos García.